Yo creo que me tengo que dedicar a esto, olvídate, la barra es lo mío. Seguimos de otra edición más de BMI Rock, este programa que le da prioridades a las bandas locales o a los referentes del rock. Y hoy vamos a estar con un referente muy importante en el rock local, como es Quique Devia, quien es uno de los responsables o propietarios, como lo quiera llamar, de Stone Bar. Esta cueva, esta casa, como la quiera llamar, del rock. ¿Lo vemos? Ah, para, antes que me olvide, gracias a la gente de Trash Instrumental. Uno cuando pega remera, pega remera. Cuando es lindo, es lindo. Bueno, como te decíamos en la apertura del programa, una de las cuevas vivientes del rock en la ciudad de Villa Mercedes. Esas cuevas donde fin de semana tras fin de semana se le da oportunidades a las bandas locales. Y no podía ser de otra manera que venir a festejar los dos años con el que lleva esta movida muy importante en el rock en la ciudad de Villa Mercedes, como es Quique Devia. Quique, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Bmi? ¿Todo bien vos? Acabo un poquito nervioso porque no nos gusta esto, pero bueno. Vos te lo mereces, así que estás full metido con todas estas cosas, así que como no te vamos a hacer la guante a vos. Bueno, che, hablando de hacer el aguante, justamente de eso vamos a hablar de esta movida que se ha armado en Stone Bar, donde se le da mucha prioridad, creo que el 90% a las bandas locales. ¿Por qué elegiste darle, por ejemplo, al rock y no a otro estilo musical, no? Que también puede haber traído tal vez un poco más de gente. Sí, a ver, acá me voy a dar la oportunidad de explicarle un poco el temita este. Desde el principio, viste, por ahí la mala leche, más que todo, viste, que no era corralero, que esto, que aquello, que no era el palo. No, me incliné por lo que hacía falta, esto es un negocio y bueno, obviamente que cada vez te vas metiendo más maite, te termines gustando más que a otro por ahí. Pero bueno, más que todo por eso, porque es lo que hacía falta. Acá en Villa Mercedes hay un potencial bárbaro con las bandas. Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando muy bien y con ellos, con los de acá. Que como te digo, son muy, muy buenos, mucho potencial. Hay cada chico, vago, que vienen, pero de hace años. Y bueno, estamos mostrando fin de semana tras fin de semana. Hace más de un año ya, que viernes y sábado, el peón, creo que nunca había pasado en la ciudad. Y cuando decís más de un año, vamos a ser más precisos, son dos años que cumplimos. Cumplimos, digo, porque me siento parte de este lugar, porque uno lo viene viviendo fin de semana tras fin de semana con distintas bandas. Y así es, vos estás del principio, creo, sí, estamos del principio. Así que sí, estamos, nos vamos llevando bien y vamos por mucho más, obviamente. Ahora el 29 de septiembre, fin de semana que viene, estamos preparando para festejar los dos años del lugar. Así que a full, a pleno, acá, van a entrar y van a encontrar que siempre se le pone algo a la gente. No es todo, viste, que es ganancia, ganancia. No, hay que darle a la gente porque es la que te lleva adelante el local. Muy bien. Durante este recorrido de los dos años, podemos hacer un parate en la banda que más te emocionó. No, no, sería dejar alguna fuera. No, me gustan todas, hay muchas que son muy buenas, otras menos, pero con diferentes géneros por ahí del rock. Así que no, 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 me gustan todas. No, obviamente que después unas se mueven más, otras menos y todo pasa por ahí más que todo. Así que por eso, a medida que van tocando, que ya han tocado, la mayoría de las bandas han tocado dos o más veces, cabe traer más gente, pero porque se van moviendo porque les va gustando el lugar también. No es cuestión de pagar a los dos y le damos, ¿no? Así que, no, hay muchas bandas que me gustan, muchas. Si te digo alguna me voy a olvidar y no, 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 hay muchas bandas muy, muy buenas. Bueno, ya el lugar cuenta con un ambiente bastante rockero, lo vemos atrás al maestro Charlie y distintas gigantes como las pelotas, soda estéreo. Bueno, podemos encontrar gigantes de distintos íconos del rock, ¿no? Ya cuenta con un sonido especial que ya está metido aquí en la casa. Hay bandas que traen su propio audio, hay bandas que contratan otro audio para sonar como ellos quieren. ¿Cómo manejan ese tema? No, no, se les da la posibilidad que lo manejen ellos. O sea, yo en Teodrama, nosotros pagamos audio todos los fines de semana, viernes y sábado. Si alguna banda se lo trae, ese plato se lo damos a ellos, le damos la posibilidad porque por ahí es una moneda más y se le damos a ellos. Pero no, no, cada una de las bandas, viste, que por ahí les gusta un sonido u otro y bueno. Así que eso se lo dejamos en manos de ellos, no hay ningún problema en esas cosas. En este cumpleaños, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar hoy en el stand? ¿Más de cinco bandas? Sí, exactamente, seis bandas. Seis bandas, vamos a poner Pisa Libre, el tema de sorteo de gorras, remeras, tragos, así que va a ser movidito la noche. A partir de las 23, pero en punto, en punto. A las 23 en punto larga la primera banda. ¿Ya tenés cuál es la primera banda? No, lo estás por ver ahí. Sí, la estamos organizando, yo ya sí, ya tengo en mente cuál va a ser la primera, viste, pero sí. Lo dejo yo muchas veces, le trato de no imponerle, viste. Siempre que lo manejen ellos, le hace más cómodo, viste, porque por ahí va uno y le dice, vos, no, no. Entonces uno le trata de que sea cómodo para ellos, viste, porque ahí le ponen un número vos y no le gusta. Entonces, que lo manejen entre ellos, son todos grandes, son todos conocidos, por eso lo dejo en manos de ellos. Ahora en el segundo bloque seguimos charlando. Vamos a ver un videoclip de esta banda que se presenta también este fin de semana, dos años de Stone. Vamos a ver algo de vagabundo, ¿te pareces? Miralo. Solo 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 Música Quisiera saber en qué lugar me encuentro hoy Parece un mal sueño que ya no resisto Si por creer ser listo me tocó dejarte ir Ahora sé que no estoy listo para seguir solo 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 vacío Como un animal que perdió su instinto Porque eres más parte de mí mismo que yo Solo vacío Como un animal que perdió su instinto Porque eres más parte de mí mismo que yo Solo 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 etc Solo Mis errores, quizás perdonar los tuyos Seguir cada uno con lo suyo Para nunca volver a estar Solo 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 Bueno, en este bloque Ya no vamos a centrar más en lo que se ha vivido en el bar En fechas especiales Con visitas especiales, con visitas inesperadas Y con un toque Después de un gran toque como el que tuvo la renga en la ciudad de Villa Mercedes Que sorpresivamente cayó el tanque Cayó el TT Cayó Palazzo Y Manu y vos no lo podías creer, estabas en tu salsa No, olvidate Esto también, bueno Era sabido que iba a pasar esto Pero no Genio de la música Lo voy a decir acá Vinieron los chicos Los mismos de siempre Que hace Marte, Luca, Willy, Mati Bueno Todos Los que están en todos los toques Están en todos los toques Sí Y los chicos me propusieron traer una bandera Que era para mí la mejor bandera que hubo en el recital Y me propusieron colgarle el techo Allá nos subimos Nos subimos el techo Al colgar los chicos Estaba el día genial Así que estamos en un par de birra ahí Me han puesto música ahí afuera Todo adelantado de una previa Ya iba a estar con los chicos de Sin Causa Había puesto dos previas rengueras ¿Cierto? Bueno, los chicos sumaron Pusieron el parlandito afuera La renga full Y bueno Y los chicos hicieron una gran movida también Así que Ese día fue de loco Era nueve de la noche Y ya estaba todo Ocupado Se ve ahí una noche De terror De terror porque de hecho Terminó siendo de terror Así que sí Fue muy bueno Y en esa bandera gigante En ese parlante que se puso afuera De repente Pasa en un auto el TT Pasa el tanque Y dijeron ¿Qué hay tributo a la renga? Entramos Entraron Y se encontraron Con El bar lleno El bar lleno Y haciendo tributo A los temas que ellos hacen ¿No? Claro Algo así Fue uno de los productores Que conocían los chicos Habían hablado con ellos Habían pasado el día anterior Y bueno Y obviamente que aquel otro día Estuvo La previa renguera Así que Sí Algo así Fue una movida así Que averiguar Ah mira el bar Va a ver algo así Y bueno De hecho se dio así Y reventó Había un paparazzi De una de las revistas Más importantes A nivel Vamos a nombrar A nivel mundial Como es La revista Rolling Stone Y Y justamente El bar Stone Sale en esa revista Te nombran a vos Nombran el bar Nombran a Villa Mercedes Nombraron esa movida Sí La verdad que Me estaba yendo a Buenos Aires Un domingo Después del toque Del sábado El domingo Estaba yendo a Buenos Aires Estaba en un supermercado Me llama uno de los chicos Del viejo Y me dice Te están esperando dos chicos Dicen que son de Buenos Aires Que tienen llegada A la revista Rolling Stone Y Siete y media Salí del colectivo Cierro a siete menos cuartos En el super Tenés que ir a la river La rivera Terminaba Te imaginás Todo muy Llegué Estaban todos chicos Me dijeron Y bueno Podemos pasar Sí Obviamente Sí Hice una nota Pero nunca pensé Sinceramente Que iba a ser Tanto ruido Que después De hecho Cuando sale Me mandan un mensaje Che ¿Viste que salió La revista Rolling Stone? Ah Tira Derecho a comprar la revista ¿Viste? Y sí La verdad que sí No, no Nunca se pensó Llegar tan Allá Viste Emocionante Pero sí Gracias a Dios Son cosas Se dan por ahí Cuando siempre digo lo mismo Y se lo desea a toda la gente Vos cuando actúas de buena leche Sos buena leche Pasan estas cosas Estas cosas Inesperadas Obviamente Pero sí La verdad pasó Y bueno Todavía tengo esa revista De hecho Estoy haciendo un cuadro Con un par de imágenes Después con todos los clientes Del bar Todo Para poner en alguna parte Del bar Así que Eso es lo que nos vamos a encontrar Ahora con la nueva Lo nuevo de Stone La renovación No sé si Si van a encontrar Con pintura nueva Vamos a cambiar un poco La barra Como te dije Siempre es cuestión De darle a la gente Un poco más ¿Viste? No es que va a decir Ya estamos No, no, no La idea es que la gente Cada vez Que hay un aniversario O algo Ah, mirá vos que bueno Es el líder Así que Vamos por eso ahora Hablando de De que le das A la gente Aniversario Y también Le estás dando mucho A los artistas locales Y cuando Los principios De Stone Lo recuerdo muy bien No teníamos escenario A mitad de año Tuviste la locura De poner un escenario ¿Cuál va a ser? Tuviste la locura De poner flipper De poner De poner Flipper El pool O sea ¿Cuál es la locura Con la que se vienen Los dos años de Stone? Y la idea es esa Siempre un poquito más Ya el próximo mes Compré el sonido Alquilarlo más Viste Luce De hecho La estructura ahí La entrada La vamos a cambiar Para que se vea De todos lados bien Vamos a cambiar las mesas Cosa que la gente Viste Siempre digo lo mismo Que la gente No siempre entra en un lugar Y diga Ah El mismo Ojo Soy de pensar Cuando estás lleno Uy Cuando no pasa nada Viste La gente no dice nada Pero bueno No importa Siempre hay que ir Por un poco más Viste Que el rock and roll No sé qué De las orillas Siempre darle un poquito más Para que sea En Villa Mercedes Haga ruido De todos lados Viste De hecho Me llaman de todos lados De No sé De San Luis Hasta Buenos Aires Hay más De Neuquén Me llaman De decir ¿Cuánto tenés que pagar Para cubrir el gasto De viaje nomás Pero sí De todos lados Está haciendo mucho ruido Y pasó hace Hace no hace mucho tiempo Que tuviste A Caramelo Santo Aquí arriba El escenario 12 monos Arriba del escenario Este Caramelo Santo Fue de loco Porque ese día Se inauguró el escenario Claro 12 locos Que lo soporte Por favor Que lo soporte Si pase por ahí Dale escenario Por rato Sí También tuvo Jorge Araujo Alambre González También Terrible Black Amaya Black Amaya Y todo Rino Raffanelli Pero un maestro de Rino Por ahí Rino Nos podemos charlar mucho Un genio Rino Y otro de los tipos Que son íconos Del rock nacional Como el armoniquista Luis Robinson Que se llevó Una gorra de Stone Y esa gorra de Stone Ha recorrido el país Sí Sí Muy loco Robinson De hecho Estuve charlando también Pero un hondón Voy a decir Tipos que han estado Como más grande Escenarios que Voy a decir Tú en Stone Te imaginas el escenario Que han dado Y vos Pronto Pero bueno Ahí te da la calidad También de músicos Que son Empiezan a tocar Y la piel De gallina Mala Así que No, no Gracias a Dios Bien Y vamos por un poquito más Siempre Hay otro salón Que está disponible Que ya entran 4.000 personas Para traer algo más grande De hecho Se hizo con Con un amigo Fer Y con lo de Dren Mara Y con Roberto Abrol Que viste Que nos fue bien También así Están como trabajando En conjunto Con distintas productoras O sea Dos productoras Trabajando para Un solo mismo Un mismo creativo Por ahí Sí Sí lo hacemos Porque A ver Ahí está Como quien dice La buena leche No tenemos ningún problema No hay nadie por medio A mí me llaman De algún producto Se lo manda a Fer Fer me lo manda a mí Roberto Que ya es un grande Ya viste Estamos en En cosas De traer algo más grande Así que Viendo qué hacer Porque para eso Está Espacio Mitre Que hay un lugar Mucho gigante Y bueno Así que vamos a ver Qué hacemos Que estamos ahí Estamos cerquitos De hacer cosas grandes Bueno Como para Para ir terminando Esta nota Que la verdad Que tenía muchas ganas De hacerla Porque por ahí Sí nosotros Que estamos En el palo del rock Sabemos quién sos Sabemos lo que Lo que apostás A los artistas locales Pero por ahí La gente que no está Dentro del palo del rock Dice Ah Néstor No hay una banda Sí pero Seguramente que el dueño Es un petizo Gordito Fiero Y lo encontramos Con tremenda facha Tremendo gordo Tremendo gordo No escuchá Este abrazo Este abrazo Posta Por los dos años De parte Bueno mía Y lógicamente De todos los músicos De la ciudad de Villa Mercedes Que siempre Están agradecidos Y lo ves Lo ves reflejado Cada vez que vienen Una banda Y vienen músicos A ver Esa banda Que vienen a ver A sus colegas Y eso está bueno también Si Eso Pasa todo por ahí Yo digo que siempre Son todos conocidos Los músicos aparte Hacerse el aguante Entre ellos No por ahí Por ejemplo Viniendo Porque por ahí Se hace duro La situación está muy dura Viste Ya el de hecho Vanita Una cerveza Ya es un gasto Pero por ahí Yo siempre digo lo mismo Que por lo menos Se comparten las publicidades Viste Con eso me parece Que se ayudan mucho Entre ellos Viste Más que todo por eso Que dejen de lado Un poquito Quién es mejor Quién es más Porque eso es lo que veo Mucho por ahí Pero bueno Esto ya está instalado Hace rato Quiero decirle que Por ahí hay mucha gente Que no lo inventaron El rock El rock ya está inventado Sino que lo bueno Es llevarlo adelante Ellos más que todo Por ahí Los músicos Que son los grandes Artistas Y apostadores de esto Y uno del lado Que le da el lugar Yo De todo lo mejor Creo que No se le dé un peso A nadie Le hemos pagado A todo el mundo Y siempre un poquito más Empezó con unos platos Se le da un poquito más Entonces Viste Soy de Si me va bien a mí Lo va bien a todo Viste No es que yo Mientras más gano Menos doy No Todo lo contrario Así que La idea es esa Viste Que basta Que el rock and roll No Porque yo No Ya está inventado Ese año Todavía están Iba a decir No tengo que decir Así que Yo Que se corte Con esa parte Que tienen todo Por el mismo lado Que hay miles Miles de cosas Por hacer Miles de fechas En esto Está cerrado Me quedan tres fechas Hasta el fin de año Quiero decir Por ahí Viste Te llaman Y estoy Me ven que Tres fechas Cuatro Con todos Y está un poquito De posibilidad Al metal También Viste Estuviste Haciendo A través de una productora Independiente Hicieron una movida De metal Hace muy poquito Tiempo Como los chicos De Abriendo Mentes Exactamente Si Si Esa es la idea De a poquito Viste Por ahí La gente La gente Por ahí No es que no le gusta La gente La primera que dice No tan re loco Esto y no No pasa por ahí Hay artistas muy buenos Hacen cosas muy buenas Y Pero bueno Solo poco Algunos van a entender O vamos a entender Como la historia Así que Si De a poquito Lo vamos metiendo Así que Tengo que hablar con Keco Para hacer algo Con salud mental Viste Que Keco había hablado hace mucho Salud mental Si Está en Córdoba No Aparte Genio Bueno Con Keco Que Bueno El segundo programa El segundo programa Le estoy preguntando A toda la gente De la producción Que son un montón La verdad Mirá A lo ancho Son un montón Si lo llego a cortar El gordo Debemos ser como cinco Así que imagínate No El Tommy Que fue el segundo programa La verdad Es lo que lo pasamos Con ese Vamos con el Tommy Bueno No tenés idea Pero bueno Este Se viene algo Con salud mental Dentro de muy poquito Mirá Esto lo estoy largando Sin haber hablado Con los chicos Más que todo Por ahí Vamos a comprometer Si Hacemos algo Y además De hecho Hay guardado una fecha Que me gustaría hacerlo Con ellos Así que Si Hasta el fin de año Queda en esa fecha ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mirá Misión Una experiencia Inolvidable Que fuimos ahí Al teatro De la Oveja Negra Y la verdad Que pase algo Porque uno siempre Está acá Viste Y uno está trabajando Va bien Charla con un Charla con otro Y por ahí Se le va Esto fue algo Fue teatro Fue verlo Muy personalizado Muy muy bueno La verdad Que Muy agradecido a los chicos A vos Viste Así que La verdad Que una experiencia Inolvidable Muy 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 buena Así que También tengo Una fecha guardada Porque hay que despedir el año Empezar una casa Y tengo que despedir el año De todo Con todo Bueno Tenés la cámara abierta Para Para decir lo que quieras Con estos dos años De esto Que apostemos al rock Que apostemos Le dimos para adelante Que hay mucho para hacer Que los espero el 29 El 29 de septiembre A partir de las 23 horas Bueno El bar va a abrir A las 19 Van a encontrar un poco De renovación Que es la idea Así que los espero todos Con muchas promociones Ya los chicos De las bandas Tienen las entradas Que la plata Que venden los chicos De las bandas Es de ellos La que venden De 10 entradas A 100 entradas La plata es para ellos Y el bar También tiene su entrada Así que Se contactan con uno De los chicos O llegan a Stone La Valle 416 Y van a tener la suya No se lo pierdan Porque son distintos géneros Pisa libre para todo el mundo Hasta las 4 de la mañana Hasta que no salga el sol No nos vamos Y hasta que no se las quede La heladera vacía La heladera sin pis Como le decimos Nosotros se la ponemos En la pera Este fin de semana Se la ponemos en la pera Totalmente Totalmente Bueno gente Dos años de Stone La jungla La cueva Como lo quiera llamar La casa Del rock En la ciudad de Villa Mercedes Antes que no olvides de mí Abrimos el viernes Viernes 28 Con un tributo a la renga Con unos chicos de acá Que se han animado De Aguito Así que El 28 Ellos van a tener suerte De inaugurar Así que Pero el 29 Está la fiesta Con Con todo Así es Bueno Está abierta Como lo decía Quique La invitación Seguimos Nos despedimos Con este videoclip De esta banda local Mirala Escuchala Observala Disfrutala Porque la vamos a tener Arriba de este escenario También Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!